En este vídeo quiero enseñarte cómo puedes sacarle el máximo partido a la Insta360 Go 2, ya sea controlando los botones dentro de su propia aplicación, como configurándole y personalizando aquellas cositas que la propia cámara nos permite para ir muchísimo más rápido en todas y cada una de nuestras grabaciones. Comenzamos. En primer lugar, cuando estemos trabajando con la cajita, ¿vale? Y nosotros la abramos, para poder encenderla tenemos que pulsar un botón, el que sea, ¿no? Y ya se enciende, ya se conecta automáticamente lo que es la caja con la cámara. Vale. Ahora, nosotros, para poder movernos, tenemos que hacerlo mediante este botón, que es el botón de mode, que yo por lo menos he utilizado como botón de mode, y nos va a ir presentando todos y cada uno de los modos que tiene, en este caso, la cámara. Bueno, nos vamos a parar, por ejemplo, en uno de los que más me gusta, que es Video Pro. Si te paras, entra directamente en el modo, y en el momento en que le demos al botón de disparar, en el botón Rec, el botón rojo, nos va a empezar a grabar el vídeo. Pero si dejamos pulsado este botón, vamos a entrar en los menús de la propia cámara. Y es decir, que nosotros ahora mismo aquí podemos configurar todos y cada una de las opciones que tiene este modo. Por ejemplo, podemos decirle que empiece a grabar en 9.16, porque nuestro contenido principalmente va a ir destinado para Instagram, o 16.9, porque va destinado a un vídeo horizontal, por ejemplo, a la plataforma de YouTube, como es este caso. También podemos cambiar la resolución, 1440p o 1080p. Los fotogramas por segundo, 50 o 30. El ángulo de visión, ultra wide, lineal, narrow, todo lo que queramos. Y también el color, el color vivid, color log o color stamp. Esto es lo que nos permite hacer la propia cámara, desde lo que es el case que tenemos con la propia cámara. Pero, ¿qué ocurre si la controlamos desde el smartphone, desde nuestro teléfono móvil? Pues que vamos a tener otras opciones que también quiero enseñarte. Por cierto, antes de pasar al siguiente paso, si te interesa una Insta360, wow, o cualquier otra Insta360, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace en el que puede salirte mucho más interesante el comprar la cámara, porque Insta360 siempre te regala cositas sin coste extra. Así que, no me des las gracias. Aquí abajo te dejo los enlaces. Lo primero que tenemos que hacer nada más iniciar la aplicación es venirnos al botón del centro y buscar la conexión con la propia cámara. Nos dice que está conectado, le damos a Siguiente y si te das cuenta el icono del centro ahora ha cambiado. Ahora tenemos una cámara y no tenemos como ese icono de búsqueda. Ahora si yo le doy a la cámara, pues por aquí vas a poder verme. Y la aplicación también tenemos para cambiar todos y cada uno de los modos. Por ejemplo, el primer modo de todos podemos decir modo, modo pro, HDR, Timelapse, Shine, Swift o cámara lenta. Tenemos todas estas opciones, ¿vale? Voy a dejar modo pro, que ya sabéis que es el que más me gusta. Las resoluciones, igual que hemos visto justamente antes, relación de aspecto, el punto de vista, que podríamos ponerlo en lineal, que quizás es lo que a mí más me gusta, pero bueno, vamos a dejarlo ahora mismo en Narrow. El perfil de color, a mí siempre me gusta vívido o vívido, porque tenemos colores un poquito más saturados. Y por último, la duración. Aquí es donde podríamos controlar la duración máxima de nuestra grabación, ya sea de 30 minutos hasta 15 segundos, ¿vale? Como queramos. Todo esto nos sirve para controlar la cámara a través del case, como has visto antes, aquí, a través del propio teléfono, con la ventaja de que también podemos controlar el tiempo de duración y además ver la imagen que está viendo en ese preciso momento nuestra cámara. Pero hay una función oculta, que es controlar la propia cámara sin necesidad de ninguno de estos dos elementos, es decir, mediante los gestos. Para poder configurar los gestos, nos vamos a venir a configuración y vamos a buscar una opción que ponga reasignar botones. Aquí tenemos las cuatro opciones, que ahora te voy a enseñar cómo puedes manejarlas, y tienes todas y cada una de las configuraciones, configuraciones preestablecidas para poder accionar directamente con la cámara. Quick Cap equivale a cuando la cámara esté apagada, es decir, bajo mi punto de vista, casi siempre va a estar la cámara apagada, le vamos a decir que ejecute una opción, es decir, en este caso, si le pulsamos una única vez, el Quick Cap 1, va a empezar el modo Pro, que es lo que yo tengo configurado, a esta resolución en esa relación de aspecto, es decir, a 16.9 en 2.5K, 50 fotogramas por segundo, y el tiempo máximo de captura, donde pone hora de captura, el tiempo máximo de grabación, son 10 minutos. El Quick Cap 2 nos va a permitir que cuando la cámara esté apagada y accionemos dos pulsaciones con la cámara apagada, va a accionar una foto, igual que cuando la cámara esté encendida y le damos una pulsación, va a ejecutar el modo Pro Video o la pulsación doble, el Time Swift automático. Por ejemplo, cuando la cámara esté encendida, algo que a mí me gusta mucho, y lo he dejado aquí preparado para que puedas directamente verlo. Tenemos todas y cada una de las opciones que hay ahora mismo en el propio teléfono, ¿vale? Yo voy a dejar Time Swift automático a 2.5K, 30 fotogramas por segundo, 16.9. Esto nos va a permitir hacer un Hyperlapse en movimiento, directamente sin mirar la aplicación, sin usar el propio case y accionándola mediante los botones. O sea que podemos llevarla en el pecho, podemos llevarla en la gorra, podemos sujetarla en una moto, en una bici, en cualquier otro sitio, y sin necesidad de nada más, simplemente con los propios gestos, que tenemos que recordar cuatro configuraciones que nosotros mismos hemos configurado propiamente, podríamos directamente poder accionarla, ¿vale? Y la pulsación, pues esto es un Time Swift automático que es exactamente igual que el que yo he configurado. Le voy a dar al botón de guardar y ya la tenemos guardada. Ahora vamos a quitar el móvil de en medio y nos pasamos nuevamente a la cámara. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es sacar la cámara de la caja. Si nos damos cuenta, se ha encendido la pantalla, eso quiere decir que la cámara está encendida, pero yo voy a sacarla de aquí. A ver, la sacamos. Y este LED azul que vemos nos indica que la cámara está encendida. Si yo la dejo pulsada, la cámara se apaga. Y el LED va a ser el que nos va a indicar todo, ¿ves? En la caja incluso pone Press to Connect. Presiona para volver a conectarla y podríamos encenderla. Pero la caja ahora mismo la vamos a dejar aquí apartada. Bien, ¿qué podemos hacer ahora con la cámara? Bueno, pues te he dicho que el LED en este momento está apagado. Bien, pues si yo hago una pulsación, vamos a accionar el modo Pro del Quick Cap 1, que hemos preinstalado justamente antes, preconfigurado. Yo voy a darle un toque, ¿vale? La cámara se va a encender, va a vibrar una única vez para decirnos que ha accionado el modo 1 y está empezando a parpadear, ¿ves? Esto quiere decir que ha empezado la grabación del modo Pro. Voy a darle otra vez. Y ahora la cámara ha vibrado durante más tiempo y se ha vuelto a apagar el LED. Esto quiere decir que una vez que haya terminado esa grabación, la cámara se ha puesto nuevamente en reposo. Esta va a ser la forma más útil y más interesante de poder utilizar la cámara para conservar todo lo posible la batería. Esto nos va a durar un montón la batería. Vamos a hacer la segunda configuración, que es con la cámara apagada, pulsar dos veces. Esto va a hacer una foto. Vamos a ponernos guapos para la foto, ¿no? Ha vibrado, se ha encendido la luz, se ha conectado, ha realizado la fotografía, la ha guardado y con la última vibración de todas, lo que ha hecho ha sido volver a apagarse. Si ves, sigue estando el LED apagado. Bien, ahora vamos a encender la cámara. Voy a dejar pulsado el botón hasta que se encienda. La forma de encender es una vibración muy, muy lenta para decirnos que está encendida. Y también nos lo va a indicar el propio LED que tiene la cámara. Ahora tenemos las dos opciones de configuración, las que hemos configurado después. Las dos están exactamente igual, ¿vale? Que es el Hyperlapse, tanto con un toque como dos toques. Pero aquí podríamos configurar lo que nosotros queramos, lo que nosotros vayamos a hacer más. Si vamos a grabar vídeo en cámara lenta, pues aquí podemos configurar el vídeo en cámara lenta. Si vamos a hacer más fotografía, pues podemos configurar la fotografía, lo que queramos, ¿vale? Lo que quiero decirte es que con la cámara encendida, yo puedo dar ahora mismo un toque. Va a vibrar un poquitín y va a empezar a parpadear para decirme que está empezando ese time swift que nosotros le hemos configurado. Si te das cuenta, ahora la parpadeo es un pelín más rápido que antes, para saber en qué modo estamos en cada momento. Vamos a darle a parar este time swift. Otra pulsación. Nos va a vibrar. Y en este caso date cuenta que la cámara sigue encendida. Esto es muy importante, ¿vale? Saber cuándo la cámara está encendida y saber cuándo está apagada. Este LED, este lucecita de estado, podríamos apagarla. Pero entonces no nos hace muy fácil el poder saber cuándo está la cámara encendida, cuándo está apagada y podemos confundirnos. Y te tengo que ser sincero que en alguna ocasión, pues esto a mí me ha pasado. Voy a apagar la cámara. Y voy a volver a meterla en el case. Esta es una forma alternativa de poder utilizar la Go y que personalmente me gusta mucho. Esta era la única forma de poder utilizar la Go 1. El modelo anterior de este tipo de camaritas que te acabo de hablar. Y ha sido una de las formas más fáciles y más intuitivas en las que yo me he acostumbrado a poder utilizar dicha cámara, la Go 1. Ahora con esta nueva versión, que tenemos muchas más opciones para poder utilizarla, ya sea el móvil, ya sea el propio case, que antes no estaba en ninguna de esas dos funciones. Y también tenemos los botoncitos. Pues a mí, el tema de los botoncitos, ¿qué quieres que te diga? Me ayuda y me facilita muchísimo a la hora de realizar cada uno de los vídeos que voy a realizar. Y sobre todo, conservar la batería de la cámara. Porque si tenemos la cámara conectada al móvil en apenas una horita y algo constantemente está mandando la señal de vídeo, se puede gastar la batería de la propia cámara. Y la forma de conservarla, precisamente, es usarla mediante los gestos. Si siempre vamos a grabar en modo Pro, que siempre es mi recomendación, ya lo sabéis, pues directamente configuras en modo Pro. Si quieres un vídeo preestabilizado y que no tengas que pasar por la aplicación de Insta360 Studio ni nada por el estilo, pues puedes configurar vídeo estándar, que seguramente, si no recuerdo mal, es el que vendrá preestablecido dentro de la propia cámara. Y de esa forma poder ejecutar comandos rápidos y poder rendir mucho más fácil con la cámara, ya digo, conservando toda la capacidad de la batería. Por cierto, si te están gustando estos vídeos, estoy haciendo una serie de vídeos sobre la Insta360 GO para sacarle el máximo rendimiento. En qué situaciones le podemos sacar más rendimiento y de qué forma podríamos hacerlo. Ya sea un timelapse, un timeswift, formas de grabación y alguna que otra locura. Así que si no quieres perderte ninguno de esos vídeos, por aquí abajo también en la descripción y en el primer comentario tienes un enlace. Y si te suscribes al canal y activas la campanita, pues YouTube se va a encargar de recordártelo de vez en cuando. Recuerda, no dejes que la luz te controle. Chao, chao.